La pasamos súper bien, Raúl, pero Lili fue la que más bailó definitivamente de la fiesta, tremenda host fue ella, todo el mundo estuvo bailando, hasta Raúl de Molina, señora, estaba bailando sin parar. En un bus stop, acompañada por sus hijos, por Gloria, Emilio y Estefan, y cerca de 80 personas, incluyendo algunas personas de la televisión, María Elena Salinas, María Celestia Raraz, mi querida Clarisa que estuvo allí. Y otros amigos muy cercanos de ella, en el restaurante Amal de Coconut Grove, tremenda fiesta desde las 6 de la tarde, hasta casi las 12, 11 de la noche, ¿no? Exactamente, la veía sonreír todo el tiempo, la vi sonreír, y eso fue lo que más me gustó de todo de la noche. La verdad que sí. Así que flaca, sigue disfrutando tu cumpleaños, Lili disfruta y celebra el cumpleaños bien largo y tendido, ¿eh? Creo que le regaló, Emilio y Estefan le regaló la fiesta allí, Emilio y Gloria, me dijo Lili. Tío, yo cumplo año el 23 de septiembre. Por si acaso.